Es el tiempo de ser libre con más libertad que el aire La goza en cada mano y cantando por la calle Soy una guitarra alegre que nadie cobra para mí Soy el hombre, soy el grito, soy de América, la sangre Es el tiempo de la siembra, es el tiempo del corazón Es el tiempo de ser libre con más libertad que nadie se acabe ¿Quién podrá parar el tiempo? ¿Quién podrá parar al aire? ¿Quién podrá parar al pueblo? ¿Quién podrá parar al pueblo? Solo porque él será quien Sí, señor Es el tiempo de ser libre con más libertad que nadie se acabe Y en el pecho apenas cabe No lo escuches al pasado, no te desesperes Es el tiempo de ser libre antes que el amor se ganara Es el tiempo de ser libre antes que el amor se acabe ¡Haz creciendo en el asombro cuando veo por la calle! Que para tener sonrisas, para ni libertad no valer ¿Quién podrá parar el tiempo? ¿Quién podrá parar al aire? ¿Quién podrá parar al pueblo? ¿Quién podrá entrar al pueblo? Solo porque él será quien ¿Sí, señor?